Con la aplicación de 280 dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubiola en la zona rural durante el fin de semana, el hospital Eduardo Arredondo Daza hizo el lanzamiento de la campaña de vacunación que es destinada a los niños entre 1 y 10 años nacidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2019. El corregimiento de Vadillo fue el escenario central para iniciar con la estrategia que tiene como meta para vacunar a toda la población de este rango de edad que habita en la capital del Cesar. Agradecemos por traer la vacuna al pueblo de Vadillo para proteger a nuestros niños. Yo me llamo Mayret, me vacuné contra el sarampión, ven y vacúnate tú también. Ya yo vacuné a mis hijos, ven tú y vacuna al tuyo. Los niños debemos protegernos, por eso me vacuné de sarampión rubola. El sarampión es una enfermedad mortal y por eso nosotros debemos vacunar a nuestros niños. Las vacunas salvan vidas, por eso yo asisto y vacuno a mi hija. Gracias por traer la vacunación para los niños. Durante el fin de semana en todo el municipio, urbano y rural, se lograron aplicar 834 dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.